¡Amén! 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 Elliot, ¿compartirías con nosotros? No, señora. Mi sistema se colapsa. Dios puede ayudarte. ¿Eso es lo que hace Dios? ¿Él ayuda? Dígame, ¿por qué Dios no ayudó a mi inocente amiga que murió sin razón y el culpable sigue libre? De acuerdo, está bien. Olvide lo que dije. ¿Qué me dice de las incontables guerras declaradas en su nombre? De acuerdo, bien. Saltémonos los homicidios sin sentido por un segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice del racismo, sexismo, las fobias en las que hemos sido ahogados debido a Él? Y no hablo solo sobre Jesús. Estoy hablando de toda la organización religiosa. Son grupos exclusivos creados para gestionar el control. Un traficante engancha a las personas con la droga de la esperanza. Sus seguidores no son más que adictos. Quieren triunfar en la mentira para preservar su dopamina de la ignorancia. Los adictos temen creer en la verdad donde no hay orden, donde no hay poder. Todas las religiones son solo gusanos mentales en reproducción. Lo que nos divide. Así es más fácil regirnos con los charlatanes que quieren regirnos. Todo lo que somos es ser fanáticos de su mediocre franquicia de ciencia ficción. Si yo no escucho a mi amigo imaginario, ¿por qué rayos debo escuchar al de ustedes? Las personas creen que su culto es la clave de la felicidad. Pero es así que Él se adueña de ellos. Incluso yo no estoy tan loco para creer en esa distorsión de la realidad. Así que el demonio... Él no es un chivo expiatorio para mí. Por favor, dime que no dije todo esto en voz alta. Rayos, sí lo hice. Quiero ver el demonio... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!